Hola, hola. Un saludito para todos. Voy a mostrarles los árboles que hay en el solar, aquí donde vivo. Este árbol, ya saben que es coco. Y estos están recién sembrados. Se sembraron hace como unos... No sé a los cuantos años pegan, pero este tiene que... Lo han sembrado hace como unos tres años. Y ahí vemos un nido. Un nido. Yo creo que les dicen hualcarchía a unos paros que jalan montesitos. Y ahí lo están haciendo. No sé si lo pueden ver bien. Ahí está el nido que está haciendo. El pajarito jala el monte y está formando el nido. Significa que ahí quizás va a poner... O va a tener los... Los pajaritos pequeños, ¿verdad? Cuando nazca. Así que... Pues aquí les voy a mostrar, ¿verdad? Todo lo que estaba esperando que el pajarito está a venir y venir. Pero quizás porque estoy aquí no ha regresado. Como pueden ver, ahí viene. Ahí está encima. Ahí viene con... 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 Sacatillo. Y ya se subió ahí al... Al nido. Ahí está. Allá está. Ahí lo trae. No, no sé si... Ahí viene el nido. Ahí está. El pajarito se fue. Ahí anda el sacatillo, ¿verdad? Bueno, como les iba mostrando... Este... Vamos a caminar. Este es una planta... Sí, yo creo que todos... Pues... La conocen, por lo menos los salvadoreños, ¿verdad? Este se llama chichipince. Este es una planta... Que ya sola nace. Pero es medicinal, ¿verdad? Es como un antibiótico. Si usted está... Si usted está... Tiene una infección... Y bebe... Pues se hoja de... De este... De esta planta... Pues... Si tiene una infección de vía urinaria... Con... Con esta planta... Con las hojas... Que uno haga la horchata... O cocida... Pues... Con eso se alivia... Si usted tiene una infección gran... Una cosa... Algo... Una herida... Este... Con esto... También... Porque es medicinal, ¿verdad? Es medicina... Muy buena... Así que... Aquí nace bastante... Y solo hemos dejado esta... Esta planta... Que muchos ya la conocen... Vamos a seguir caminando... Y... Este... 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 Palo de coco... Es lo que le digo yo... Estos son enanitos... Mire, desde allí... Hacia arriba... Y ya lleva... La primera cosecha... Primera cosecha... Que está dando... Ahí están ya los... Va formando ya... Los coquitos... Este... Vean... Este ya casi basta... O sea... Es la primera cosecha... Lo que quiere es que se le dé cuido... Se le eche abono... Se limpia... Y así, ¿verdad? Bueno... Vamos a... A continuar... Este árbol de allí... Es un... Árbol de marañón... Japonés... Pero como están... Recién... Son pichones... No han echado... Su fruto... Verdad... Todavía... Y este es un... Un... Anona... Pero... Son dos clases de anona... Porque este de uno... Y hay de otro... Esos son palos de mango... De los panadés... De los panadés... ¿Qué le he visto? ¿Verdad? Ya echó el primer año... Pero hoy no... No ha echado... Y vamos a continuar... Este es un palo de... De jocote... Jocote invierneño... Pero como están... Recién... Este... No están echando... Eh... Fruto todavía... Pero... Yo creo que ya el otro año... Irán a echar... Yo solo le he visto... Uno... Un jocote... Que lleva... Acá... ¿Verdad? Si lo pueden... No sé si lo van a poder... Observar el jocote... Vamos a ver... Ahí está... Ahí está... Apenita se mira... Pero aquí hay otros... Y esos si los van a ver mejor... Ahí también... Esos... Ahí tiene tres jocotes... Este es jocote invierneño... Me imagino que el otro año... Va a estar... Ya por esta... Época de invierno... Va a estar ya... Con bastantes jocotes... Este arpa... ¿Verdad? Así que... Pues mostrándoles... Lo que... Tengo aquí en el solar... Este es un... También igual... Marañón japonés... Le di... Me juego a la basura... Y se me le quemaron las hojitas... Este... Ay... Ya me voy a caer... Es de papaya... Miren que rico está... Ya lleva la cosecha... Este va a haber papaya... Ahorita están verdes... Pero se las ando mostrando... Allá... Está... Está otro árbol de papaya... Que ya lleva papaya también... Este... Pero aquel lleva menos... Porque va comenzando... Y este sí... Vean... Está cargadito... Como decimos acá... Miren como está para arriba... Está... Cargadito de papaya... Así es que va a haber papayas... Ahorita están verdes... Pero cuando estén... Maduras... Las vamos a sabrosear... Esos son palitos de mango... Esos no nos... Yo creo que es para naves también... Pero... Y esos otros hojotes... O sea... Tan recién sembraron... Sembraron el año pasado... Pero eso no lleva... Y vean... Esta otra palita de papaya... Va comenzando a echar sus papayitas... Y también tenemos huerto... Que para hacer las... Los tamalitos... ¿Verdad? Así que... Aquí mostrándole... Los árboles... Frutales... Que hay en el solar... Aquí en la casa... Donde... Estoy habitando... ¿Verdad? Este es el otro anono... Que les digo yo... Este... El palo de anono... Pero como están... Pequeñones... Todavía no han echado... Y este... Es de mandarina... Este palo es de mandarina... Pero... Se han desperdiciado... Miren... Se pasaron ya de madura... Porque son un poquito ácidas... Y como no somos muchos... Los que vivimos aquí... Y que les regalamos también... A las personas... Este... Pero ya es... Solo esta rama tiene... Porque las otras... Ya pasó la cosecha... Y solo esta se le ha quedado... Pero ya está finalizando la cosecha... Estas ya están pasadas de madura... Y quien conoce esto... Este es isote... El palo de isote... Este... Yo me acuerdo... Pues cuando estaba pequeñita... Mi abuelita... Cortaba lo que es el cojoyo... Lo ponía a azar... Y eso comían... Pues en la pobreza... La verdad... Que nosotros vivíamos... Pero eso comíamos... Es que les estoy mostrando... Pero este es el árbol de isote... Lo que es la flor nacional de nuestro... El Salvador... Así que muchos lo conocen... Que llevamos lo que es el isote... Este árbol de ahí... Es el jocote... El normal... Que decimos nosotros... Del jocote... O jocote dulce... ¿Verdad? Pero este jocote... Está en el verano... Que... Que echa su fruto... Vamos a seguir mostrándole... Pues finaliza acá... ¿Verdad? Con este... Mostrándole este árbol... Que está grande... Porque no puedo hacerlo más para allá... Porque por ahí pasa... Lo que es una ramada... De siempre de la casa aquí... Y... Les voy a mostrar... Mire... Este árbol... Voy a ver... Si los alcanzan a ver... Ahí están los mangos... Mire... Este árbol... El palo de mango... Es... Ahí está... Mire... Es de invierno... A este le dicen... A este... Mango... Pana... Este... Mango... Tana... Le dicen a este... Pero hay unos que le dicen... Que es ciruela... Si... La ciruela no... No es ácido... Y este sí es ácido... Este así verde es súper ácido... Pero cuando está maduro... Es bien delicioso... Así que tenemos fe... De que vamos a comer mangos... Hoy en el invierno... Bueno... Espero a mis amigos que les guste... Un gusto saludarlos... Que tengan un excelente día... Y saludándolos a todos ustedes... Mis suscriptores... Y los que no están suscritos... Pues un saludo para todos... Como siempre... Les saluda Mirna Zavala... Les saluda Mirna Zavala... Bueno... Y los que ya no están leslee...